Son las preocupadas porque tiene una porción de voto interesante, una intención de voto interesante Cristina. Cuando Lilita Carrió era una muerta política, ¿vos te acordás cuando era una muerta política que nadie la quería ni ver? ¡Nadie! ¿Sí? Bueno, mirá lo que sucedió, sucedió lo que dije yo. Y todos hacían la burla de, ah, Lilita Carrió, Lilita Carrió es una... No, 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 no. Lilita Carrió es una tipa que está mal de la cabeza, que patatín, que le hicieron todas las burbas, todos los chistes, todas las estigmatizaciones posibles y le rompió el culo. Te vuelvo a repetir, quiere decir que hay un voto, hay un voto de clase media puntual, ¿sí? Hay un voto pequeño burgués puntual, de mentalidad pequeña burguesa puntual, que está más cercano a personas que tienen desfasaje psicológico que a personas que tengan proyectos políticos. Pero, ¿por qué? Porque no se presentó un proyecto político tampoco que realmente desfenestre a Carrió. Si vos agarrás a la gorda y le decís, mirá, estas son mis ideas, y mirá dónde estás vos, pero realmente le decís, mirá, esta idea, y mirá lo que vos estás haciendo, mirá esta idea, y la desfenestrás, la destrozás por completo. La destrozás por completo. No se puede ganar lo que no se ganó. No se puede ganar lo que no se ganó discutiendo. No la quieren entender. No se puede ganar lo que no se ganó. Son duros. Pero aparte no se puede ganar discutiendo lo que no se ganó gobernando. Bueno, lo que no se ganó gobernando es que... Sí. Ese es el acto de caducidad que no entendió Cristina, y que por más que llegase a ganar algún... Suponete que ganase otra elección. ¿Cuánto va a durar? No llega al año. No, no, no estoy diciendo eso. ¿Cuánto va a durar? ¿Un gobierno más? ¿Y después? Pero aparte estamos haciendo una suposición muy alocada. Suponete que llegase a ganar Cristina. Sí, es un 70%. Los jóvenes militantes necesitan un proyecto político que tenga un desarrollo en el tiempo. La verdad. Vos le decís a un pibe que tiene 24 años. Cuatro años van a estar conmigo y los cuatro años siguientes me voy a ir para otro lado. ¿Y qué pasó acá? Pero aparte les pasó antes. Les pasó antes. Pero mucha gente se fue al FIT. En cuanto a la Cámpora yo conocí gente que se fue al MAP, al MST, a Barrio de Pie. Esa es otra. El FIT. Al PTS. El FIT no aglutinó un candidato presidencial. Y Miriam Bregman, que tiene posibilidad de proyectarse políticamente a cargos muy altos, está, no sé, pero está siendo desgastada por figuras que no están a la altura de lo que ella puede... Está muy desgastada. Está desgastada, ella está a la altura de... Es inteligente la mina de esa, ¿no? Sí, aparte... Pelea, pelea. Pero aparte tiene presencia política, tiene presencia en Cámara, tiene... Está ligada a una situación que nuestro país busca como estereotipo... Che, Pitrola... Como estereotipo de... Pitrola. Pitrola ni figura. No, Pitrola nunca va... Pitrola nunca va... Pitrola tiene un techo y nunca va a salir de ese techo. Cantillo... Para, 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 como figura él. Él como... Cantillo y el caño. Del caño no me... Eh, no veo tan malos ojos. No, no se trata eso. Del caño está peñada. Pero le falta un poco más, ¿no? Pero quedó como una figura de un idealista endeble. Una figura de un idealista endeble, donde tu idealismo es mayor a tus ideas y a tu capacidad de acción. No, pero él no me gusta la mina esta. Es capaz de poner un cargo político bastante alto. El que toma esta discusión como si yo estuviese hablando mal o bien de alguien, está en pedo. Lo que estoy diciendo es que hay una situación política donde yo estoy analizando ciertas situaciones de votos que generan un conglomerado político, una vida situacional de lo político argentino. ¿Vos querés decir qué te va a hacer en 2019? ¿Cómo lo ve? No, yo espero que no. Creo que, creo que se mandó las suficientes cagadas que... Y las que se vieron. Que anticipé largamente que se iba a mandar. Acá dice que la jubilación va a ser pedido. Esa es otra cosa increíble. La cantidad de números que me censuraron donde yo dije que iba a pasar exactamente lo que pasó y que los chabones todavía estén discutiendo cuando... Yo tengo mis dos cuentas de Twitter. La de Ricardo Boravita y la de Ricky el Bebé Cook. ¿No? En una estoy en la foto con el hermano de Mariano. No, feliz cumpleaños. Gracias. No te mandé el Facebook, pero... Gracias. ¿No cumpliste el 3? Tengo un Facebook, no lo abro nunca. Yo te mando un... Feliz cumpleaños. Seguro me harán algunos fake, pero no... Yo te mandé un feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.